de la tarde, usted no se lo puede perder, con los mejores comentaristas, Andrés Castiblanco, Daniel Escobar, Óscar Acosta, y Javier Tolosa, desde Miami, en Alconradio.com, fútbol y sabor, porque usted está en la jugada. Pues bien, Huertas Hermanas, es un proyecto social, que nos trae una reina de Colombia que llevará a Italia para representar al país, dando a conocer sus beneficios para la salud. Pues en una unión, como siempre lo hacemos con ERPT Noticias, Julián Peña nos trae la información. Según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, las huertas urbanas tienen un impacto positivo, no solo desde el punto de vista ambiental, también social y mental. El contacto que se tiene o que tienen las personas con las huertas, sobre todo caseras, hacen de que se genere un poco de espacio, de confianza, autocrecimiento y sobre todo una cantidad de beneficios desde el ámbito psicológico. Beneficios como los de este proyecto de huertas caseras que Andrea Pineda, agua, lluvia, reina y actual Miss Progress Colombia, lidera y dará a conocer en Italia, donde representará a su país. ¿Viste cómo se desahogan a través de las plantas? Yo quiero llevar a Italia una muestra de que la salud se puede lograr a través de los espacios verdes, de la conexión con lo natural. Un acompañamiento de la mano de talleres y capacitaciones que generan una construcción social en la comunidad. Son espacios de diálogos, aquí se han llegado a tomar decisiones muy importantes para líderes sociales, trabajos articulados. El proyecto contempla también las huertas caseras que promueven cultivar alimentos orgánicos. Está súper, súper rico. Cuando hay gente que dice no, yo quiero sembrar, sé que esa persona va a cambiar sus hábitos, va a querer más el planeta donde se vive que lo que necesitamos cambiar. Que alguien nos apoye. Como le cambió la vida a don Luis, quien asegura felizmente que gracias a la huerta hoy, su vida es otra. Las matas hay que tratarlas como si fueran un ser humano. Buenos días, buenas tardes, bueno, póngase en pilas y si no las echo allá la compostera. Un proyecto no solo de esta reina, también de una corporación de belleza que va más allá de los reinados. Esperamos llegar a nivel nacional con estos espacios, ampliarlo al mundo, por supuesto. Tan bonito.